Y si ustedes me pudieran recordar una cosa, Néstor, por favor. Ahora que estábamos hablando del silencio del presidente Petro, ¿cuánto se demoró el presidente Petro en reaccionar a lo de Pedro Castillo en Perú? Que fue una cosa a la que además le dedico luego, de ahí en adelante, todo el día en Twitter, semanas. ¿Y cuánto se está demorando en reaccionar a esto? Yo creo que la comparación va a ser pertinente porque va a mostrar de su parte selectividad en cuanto a su compromiso con la democracia, porque con lo de Pedro Castillo lo vimos de manera inmediata y de ahí en adelante, días, semanas, dedicado a ese tema. Mire, aquí hay un punto que no hay que dejar de lado y es la influencia de los militares en el gobierno. Lo dicen públicamente desde hace muchos años. El origen, de hecho, es una insurrección militar en el 92, cuando Hugo Chávez da el fallido de golpe de Estado. Pero luego llegan a lo que ellos denominan, ellos digo, el gobierno de Venezuela, la unión cívico-militar y hoy el poder que tienen los militares en este país es muy grande. El general Vladimir Padrino López, que es el comandante de la Fuerza Armada Nacional, que fue el primero que anoche confirmó, antes del CNE, los resultados prácticamente dando a entender la victoria de Nicolás Maduro, así mismo es vicepresidente, es uno de los vicepresidentes de Venezuela. Imagínese usted cómo los enlaces de los militares con la dirigencia política de este país muestran que realmente, realmente un cambio democrático en Venezuela hoy se ve supremamente difícil, entre otras cosas, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sufrió una purga muy grande desde 2002 cuando se dio el fallido golpe contra Hugo Chávez y lo que ha venido ocurriendo es la formación de unos cuadros que son ideologizados. Hoy el ejército venezolano es deliberante y es eminentemente chavista. La inmensa mayoría de sus oficiales son simpatizantes y son militantes del partido del gobierno. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Para seguir con las ingenuidades, María Corina Machado anoche hace un llamado a las fuerzas militares para que ejerzan alguna clase de garantía. En segundo les cuento la historia del Parlamento Europeo, de los parlamentarios que vinieron desde Europa a Venezuela, que fueron expulsados de Venezuela. No los dejaron, por supuesto, ser observadores. Esta mañana, hace algunos minutos, España está pidiendo las actas mesa por mesa para certificar el resultado electoral de esta madrugada en Venezuela. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Yo tengo en mi casa una cremita para los golpes espectacular y cuando ando por ahí de afán y me golpeo el codo, la rodilla por andar corriendo, me la pongo y ni siquiera me aparecen los morados. Pero tuve una época en mi vida donde yo digo que era muy consentida de mi esposo y entonces cuando me golpeaba no me ponía la cremita, sino que esperaba hasta la noche a que él llegara y me viera el morado para que me consintiera y me creyera que sí era verdad que me dolía mucho. Así andamos por la vida con nuestras heridas emocionales. Nos gusta que nos las vean, nos gusta contarlas, nos gusta que nuestra amiga nos apoye y también queremos que nuestro esposo nos escuche. España, el canciller español está pidiendo las actas mesa por mesa, que quiere decir España tampoco cree en el triunfo de Nicolás Maduro. Enrique Rodríguez en España. Y al gobierno de Pedro Sánchez había sido recurrentemente acusado sobre todo por la oposición de sus cercanías con el chavismo. Lo dijeron sobre todo los eurodiputados y políticos del Partido Popular que el pasado sábado fueron expulsados de Venezuela. De hecho, no pudieron prácticamente ni pisar suelo venezolano. Pero esta mañana el ministro José Manuel Álvarez que es el jefe de la diplomacia española ha sido claro. Así se pronunciaba sobre lo que ha pasado esta noche en Venezuela. Es especialmente importante en toda elección democrática lo es, en esta también, que se cuente cada voto y que además de conocer unos resultados que se han dado que son unos datos globales conozcamos también el detalle mesa a mesa y que se puedan entregar ahí instituciones muy importantes las Naciones Unidas, el Centro Cárter que están haciendo observación electoral para que los puedan certificar y verificar. España, lo ha dicho, también trabaja por un escenario en el que se mantenga la calma, la tranquilidad y el sentido democrático. Otro español que se ha pronunciado es Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Ha afirmado también que es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral en Venezuela. Lo ha escrito en su perfil en la red social X, antiguamente Twitter. Ha dicho que sobre el pueblo de Venezuela votó sobre el futuro de su país de manera pacífica y masiva y que su voluntad debe ser respetada. Recordemos que la Unión Europea sistemáticamente ha impuesto sanciones a distintos niveles de los altos jerarcas venezolanos por diversos asuntos. Así que ha estado siempre frente al régimen venezolano. Pero aquí en España, además de la izquierda, de la parte de la izquierda del PSOE que ha pedido esta transparencia en idénticos términos o en términos muy similares, mejor dicho, se ha pronunciado el Partido Popular. Pero una parte de la izquierda sí está contenta con estos resultados. La dirigente de Podemos, eurodiputada Irene Montero, ha indicado que la comunidad internacional y los observadores internacionales deben garantizar el respeto de los resultados y ha dicho que tienen que entender que la democracia se respeta también cuando pierde. Esa es la línea argumental de buena parte de la izquierda española que está muy cercana, ha sido siempre muy cercana al gobierno de Nicolás Maduro ahora y antes al de Hugo Chávez. De hecho, uno de los que fuera cabeza fundadora de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha sido un hombre que está estos días en Caracas y que ha seguido de cerca el proceso electoral, eso sí, siempre desde el lado de Nicolás Maduro, Néstor. Enrique, gracias. Y desafortunadamente esto termina siendo un problema de izquierda y de derecha. Néstor, al final de cuentas debería ser un problema de democracia o dictadura. Por supuesto, aquí hay dos españoles como lo dice Enrique que además se pasean por los pasillos de Venezolana de Televisión y de Telesur que son los dos canales estatales afines al régimen de Nicolás Maduro en estos días posando como analistas. Uno de ellos es Juan Carlos Monedero que además también es muy cercano al presidente Gustavo Petro, es uno de los ideólogos de Podemos, un hombre cercano a Pablo Iglesias y entre otras cosas. Ha estado en tarima bailando con Nicolás Maduro en los últimos días de imparcialidad, cero. El otro es un viejo conocido periodista, escritor Néstor que fue muy cercano a Hugo Chávez sobre todo, Ignacio Ramonet que escribió una biografía de Hugo Chávez. Ramonet también está aquí en Venezuela en Caracas avalando el triunfo de Nicolás Maduro. No, pues es que terminan esas extremas justificando lo que hace un sátrapa, lo que hace la tiranía de Maduro. Ocho de la mañana ocho minutos. A propósito, acaba de aparecer en Estados Unidos el primer senador pidiendo que se reconozca que Estados Unidos le pide él, el senador Rick Scott, que la Casa Blanca reconozca a Edmundo González como presidente electo desde Washington. Juan Camilo. Néstor, algo así como la figura fallida hay que recordarlo con Juan Guaidó cuando recordemos hubo el reconocimiento por parte de Estados Unidos de su condición como presidente interino. Pues es Rick Scott, él es senador por el estado de la Florida republicano quien acaba de escribir a través de su cuenta de X. Hoy es un día oscuro para la democracia en América Latina. Maduro le ha robado otra elección al pueblo venezolano y la administración Biden-Harris lo ayudó a hacerlo dándole poder con el alivio de sanciones y el apaciguamiento. Edmundo González ganó y debe ser reconocido como presidente electo. Es lo que dice Rick Scott con un tono que también empezaremos a ver sobre todo en medio de esta campaña presidencial los republicanos atacando a la administración Biden por haberse equivocado o por haber pecado porque Estados Unidos es otro de los grandes derrotados con este resultado que fue reportado en las últimas horas por parte del Consejo Nacional Electoral teniendo en cuenta el alivio de sanciones y medidas como por ejemplo la liberación de Alex a Abnéstor. Estados Unidos lo meto aquí Juan Camilo gracias en la lista de los ingenuos. 8 o 9 minutos don Esteban González Pons es vicepresidente del Parlamento Europeo estuvo en Caracas lo encerraron lo amenazaron y lo expulsaron. Señor González bienvenido a Blu Radio en Colombia buenos días. Muchas gracias Néstor muy buenos días. ¿Dónde se encuentra usted señor González en este momento? En este momento ya en Madrid ya en Madrid siguiendo con dolor y con preocupación las noticias que van llegando desde Venezuela. Usted había sido había llegado a Caracas invitado por la oposición ¿verdad? Sí nosotros fuimos invitados por la oposición democrática con la única intención de estar presentes para entrar en Venezuela los europeos no necesitamos ningún tipo de visado simplemente con nuestro pasaporte en regla y como ciudadanos libres y ciudadanos cumplidores de la ley intentamos llegar hasta el comando de María Corina y de Edmundo para pasar con ellos la noche electoral haciéndoles compañía fuimos detenidos fuimos llevados a un cuarto allí se nos vejó se nos humilló y luego conducidos por la fuerza armada de nuevo al avión de vuelta de modo que hicimos un Madrid Caracas Caracas Madrid en el mismo avión Ahora señor González ¿le sorprende a ustedes con ojos europeos algo del resultado electoral de esta madrugada? Del resultado electoral no porque el resultado electoral ha dado una clarísima victoria a la libertad y a la democracia lo que nos sorprende es la trampa y el fraude electoral que desde la administración chavista ha acabado ha acabado imponiéndose y con la connivencia a las fuerzas armadas lo que casi permite hablar hay que todavía saber algunos detalles más pero de un golpe de estado nosotros nos fuimos con tres conclusiones muy claras la primera que iba a ganar la oposición por mayoría amplia no en vano los propios uniformados que apuntándonos con sus armas nos condujeron de vuelta al avión nos decían en voz baja que iban a votar a María Corina Machado iban a votar a Edmundo González en segundo lugar teníamos claro que el gobierno iba a intentar hacer trampa y es lo que ha hecho y en tercer lugar nos volvimos con el temor en el cuerpo por conscientes de que este gobierno nunca aceptaría un resultado electoral contrario a Nicolás Maduro si todo estaba más o menos previsto estaba más o menos cantado pero tal vez lo diferente es la magnitud de lo que pasó digamos los porcentajes que dieron de votos finalmente desde el Consejo Nacional Electoral pero yo quiero preguntarle diputado González sobre lo que usted esboza en su respuesta anterior sobre la posibilidad de que lo que haya ocurrido en Venezuela haya sido un golpe de Estado en esa teoría en esa hipótesis ¿qué papel juega por ejemplo el general Vladimir Padrino López que unas cinco horas antes de conocerse el resultado de la votación según el CNE ya había salido en una declaración a decir que había triunfado la paz y que había triunfado la lucha en contra de las sanciones dando a entender que había ganado Nicolás Maduro ese puede ser un indicativo de que en Venezuela pudo existir un golpe de Estado de que el resultado de ayer es un golpe de Estado un golpe militar hay que confirmar todavía muchas cosas por eso estamos todos pidiendo ver las actas que se produzca una auditoría del recuento tener información sobre cómo se han producido los resultados pero si las sospechas que todos tenemos se cumplieran si es verdad que hubo un triunfo de la oposición y el gobierno lo robó entonces estaríamos ante un verdadero golpe de Estado que no habría podido perpetrarse sin el general Padrino y sin el resto de generales a los que aquí en Europa se vincula con mucha frecuencia con el narcotráfico y que quizá esta sería la constatación final de que estamos ante narcogenerales y ya le advierto que después de mi expulsión y la de otros eurodiputados la Unión Europea va a valorar las sanciones que personalmente debe tomar contra algunos generales y algunos militares venezolanos y sus familiares que muchos de ellos están viviendo aquí en Europa y en España en concreto vamos a ir a vamos a hablar de sanciones muy graves contra los liberticidas del régimen pero también contra los militares y familiares de los militares que viven en Europa los descubriremos y los pondremos en evidencia lo van a pagar caro señor González Ponce esta pregunta se la hago desde Madrid ustedes el fin de semana cuando fueron expulsados acusaron de complicidad con la dictadura venezolana al gobierno de Pedro Sánchez esta mañana el gobierno de Pedro Sánchez a través de su del jefe de la diplomacia del ministro Alvarez lo acabamos de escuchar hace unos minutos aquí en Blu Radio ha pedido total transparencia y ha pedido la publicación de las actas mesa por mesa en Venezuela ¿les parece a ustedes suficiente lo que está haciendo el gobierno de España? si no estuviera en Caracas todavía el expresidente del gobierno español Rodríguez Zapatero si Rodríguez Zapatero no hubiera sido el primero de los vendidos que actuó como observador internacional comprado a favor del gobierno de Maduro si no estuvieran todavía por dilucidarse cuáles son los negocios que hacen que Rodríguez Zapatero se convierta en un asiduo del gobierno venezolano la credibilidad del gobierno español subiría mucho pero es muy difícil creer la honestidad del gobierno español en relación con Venezuela mientras Rodríguez Zapatero es el invitado de honor en el dormitorio de Nicolás Maduro en su casa privada el gobierno de España hace lo que el resto de países de la Unión Europea le van a obligar esta tarde habrá una reunión de los 27 es muy probable que tengamos un comunicado conjunto de los 27 estados de la Unión Europea y ya le anticipo que ninguno de ellos va a reconocer el resultado y todos van a exigir transparencia una auditoría en el recuento y van a exigir ver las actas que en este momento se le han hurtado a la opinión pública y que si sigue demorándose su exhibición podemos encontrarnos con que las que finalmente nos entreguen sean actas falsificadas si de momento no hay no aparecen esas actas de momento poquita transparencia señor González Ponce es el vicepresidente del Parlamento Europeo desde Madrid desde España muchas gracias muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día a usted 816 en Mañanas Blue escanea este color y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa atención hay una noticia urgente señoras y señores tendencia a nivel global bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros rezando Rosario y yo tengo noticia del momento urgente en Blue Radio Blue más que radio no hubo transparencia ninguna hay inmensas sospechas sí pistas de que hubo un fraude inmenso Nicolás Maduro se proclamó pasada la medianoche nuevamente presidente de Venezuela el consejo electoral le entregó un único boletín que le da a Maduro escrutado el 80% de los votos le concede el 51% 5 millones 150 mil votos habría sacado Maduro con el 80% y Edmundo González el 44% que inclusive si fuera así no cuadran las cuentas electorales en Venezuela si está escrutado el 80% la diferencia es de apenas algo más de medio millón de votos eso que falta dos millones de votos todavía podría cambiar el resultado electoral todas las encuestas a boca de urna las actas del consejo electoral que están en poder de la oposición daban ganador a Edmundo González con el 70% de los votos así que el fraude fue gigante ellos crecieron se metieron en el bolsillo robaron asaltaron las urnas por muchos millones de votos las cartas parecen estar echadas parece un resultado irreversible a pesar de la inmensa presión internacional la encabeza del gobierno de Estados Unidos pero ni siquiera el presidente Boric de la izquierda chilena reconoce el resultado de las elecciones el canciller norteamericano es Anthony Blinken que está en Tokio exige un reconteo de los votos unos resultados unas elecciones transparentes mientras que en la Unión Europea Italia España Chile Argentina Perú Costa Rica no reconocen la reelección de Nicolás Maduro la verdad es que aunque el presidente Petro en Colombia guarda silencio lo hizo pasada la una de la madrugada hoy el canciller Luis Gilberto Murillo que no reconoce los resultados de Venezuela y está exigiendo transparencia lo dice el canciller porque digo el presidente Petro guarda un sospechoso silencio algunos petristas Bolívar por ejemplo diciendo que lo de Venezuela es una gran democracia fue una campaña electoral limpia y transparente Bolívar que está recibiendo la atención en Twitter en donde se atrevió a decir que porque María Corina estaba montando en moto eso era símbolo de una oposición que tenía garantías en Venezuela les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo bienvenidos aquí está el resumen lo preparamos en voz vamos con las noticias el precio de las acciones las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue Osorio 6 Jams Trenka 6 están definiendo en tiebreak resultados del primer set en esta etapa de los olímpicos en París bien María Camila muy bien lo que pasa es que Jams Trenka tiene una derecha bastante potente y la ha puesto a correr en esa tierra abatida incluso ya María Camila se cayó en dos oportunidades 6-6 en games 4-4 4-4 en el tiebreak es la primera que llega a 7 o sea estamos a punto de definir el primer con dos de diferencia así es es decir el primero que llega a 7 o que tenga dos de diferencia o que tenga dos de diferencia si se alarga si señor si claro te quiero contar que si la deja golpear en la arqueta es que le pega muy duro la ucraniana en esto usted con uno está mirando así y con el otro aquí 5-4 para Camila ya el tiebreak o sea tiene tiene está dos puntos de lograr el no tiene tiene 5 en este momento por eso 5-4 con 6-4 gana no no 7-4 mínimo 7 7-5 y después de diferencia de 2 tiene el saque tiene el saque la colombiana ha hecho un trabajo Camila impresionante muy muy 6-4 6-4 pero muy buena jugada le sacó a la esquina Néstor y después la batió claro le saque lejos de su derecha que es lo más potente que tiene y ahí es donde se vuelve de el jams trenca tiene el punto para el set sirve María Camila ¿cómo lo llaman? set point set point eso lo llaman golpea con su derecha no se la puede alejar de la izquierda Camila Osorio recuerde que es ganadora de 2 sets la que pasa la siguiente ronda estos son 16 avos de final o sea tenemos la mitad del triunfo en el bolsillo la mitad del trabajo está hecho me parece épico le ganó ayer a la número 11 del mundo a la letona le está ganando hoy a la número 26 unas rivales muy duras claro porque además ella es la número 84 entonces son dos rivales que por ranking están por encima de ella vamos a Venezuela 8 de la mañana 22 minutos en las calles de Caracas ahí sigo mirando con el otro ojito padre voy a seguir ya somos dos en un ojito Venezuela en el otro los olímpicos en las calles de Caracas Santiago ¿dónde se encuentra? hola Néstor en las calles desoladas de Caracas es lo que deberíamos decir porque en verdad esto parece un primero de enero o aún peor pero es bien complicado encontrar personas a esta hora aquí en la capital venezolana cuando son como casi las nueve de la mañana aquí en Caracas efectivamente nos encontramos en la situación Santa Mónica esto es el sur de la ciudad para conseguir gente Néstor me metí en una residencia aquí están los vigilantes y una señora que es la conserjería en una torre del frente están aquí los tres reunidos intentando entender qué fue lo que ocurrió anoche qué fue lo que ocurrió ayer con estas elecciones la señora Victoria cuéntame cómo amanece usted el día de hoy muy molesta llorando toda la noche no se aguanta más estuvo en una muerte súbita lentamente esto es como poner a uno en un hormiguero amarrado de un árbol y dale échale dulce y ponerle la abeja a uno en sí yo tengo 66 años usted ha vivido todo lo que ha sido el chavismo estos 25 años claro que sí lo he vivido y he tenido tengo familia fuera de este país usted en algún momento apoyó al chavismo nunca jamás he sido antichavista toda mi vida ¿qué sintió ayer? ¿usted fue a votar ayer? claro que sí voté ¿qué sintió cuando el resultado y lo que ocurrió? yo me puse a llorar porque no me quedo de otro usted dice que tiene familia fuera de Venezuela ¿qué tiene? mi hermana la mamá del niño que yo tengo ahí ¿usted se ocupa de su sobrino porque su mamá está fuera de Venezuela? de Venezuela bueno, honesto es parte de los testimonios aquí en Caracas es parte de lo que la gente pues siente hasta este resultado electoral pues pero Santiago en horas de la en horas de la madrugada te escucho en esto perdóneme una pregunta la señora dice que ha estado llorando y está a punto de llorar otra vez pregúntele de mi parte dígale que yo soy un periodista colombiano muy interesado en el tema de Venezuela ¿qué la tiene así? si Venezuela básicamente va a seguir como venida desde hace 25 años ¿cuál es el dolor particular de hoy? la primera pregunta Néstor Morales que es nuestro periodista nuestro director de la ciencia informativa en Colombia ¿qué la tiene así el día de hoy? ¿usted se siente así con tanto dolor? bueno pues son tantos años en este problema no hay pobreza de nada el sueldo de uno aquí en este país son menos de 4 dólares yo gano 65 15 y 65 últimos ¿quién come con ese sueldo? nadie ¿ves? entonces hay que sentirse postrado no sé salir salir corriendo de todos 7 unos aquí en este país ¿tenías esperanza de que esto cambiara ayer en la elección? sí señor y todavía la sigo teniendo sí la sigo teniendo porque la esperanza es lo último y la fe es lo último que se pierde en la vida tú pierdes la esperanza y pierdes la fe pierdes todo usted me dice que no vive con ese salario ¿y cómo hace para el día a día? nos dice que tiene un sobrino del que se encarga porque su hermana está fuera de Venezuela anda poco pero me manda y que yo por ahí hago trabajito esta de mi trabajo en el cuento de nuestra señora es conserje en un edificio que estamos aquí justamente al frente y que además ¿qué otros trabajos puede hacer? plancho trabaja en casa sí, sí cuando tengo tiempo pero este saldo no alcanza para nada ni para comprar una harina pan y esas remesas que le manda su hermana que obviamente es la mamá mil bolos 15 y mil bolos últimos que no es mucho pero para su niño alcanza son unos 30 40 dólares al cambio de hoy al cambio de hoy bueno Néstor es parte Santiago me conmueve mucho el testimonio de esta señora y quisiera que le hiciera una pregunta final cuando el presidente Maduro que es lo mismo que dice aquí Petro habla de sus opositores él dice que es la extrema derecha que es el nazismo que son los fascistas que son los imperialistas pregúntele si ella es de extrema derecha don Nicolás Maduro habla de la oposición habla de la extrema derecha del fascismo usted se siente de extrema derecha o de ese fascismo bueno si él lo dice será así porque yo Madurita nunca jamás Chavita menos siempre ha sido opositora al 100% tragué bombas llevé trancazo en la calle y bueno aquí estoy luchando todavía el poco de vida que me queda bueno Néstor ahí tienes la la respuesta de esta señora pero puedo escribir humilde trabajadora pues se ocupa que es lo que sucede con el tema es la migración que lo hemos hablado toda esta semana y mucha gente de hecho vino a votar que es el tema de las familias pues divididas quebradas ella se ocupa de un sobrino que tiene ¿cuántos años en la victoria? 7 años 7 años tiene su sobrino porque la mamá de ese niño se encuentra ¿dónde? en Perú se encuentra en Perú migrante ¿hace cuánto se fue? 7 años prácticamente dejó cuando tenía un año el niñito bueno el niño que tiene un año está a cargo de esta señora que es su tía porque la mamá se encuentra fuera de Venezuela y pues así es parte de la realidad de lo que encontramos aquí en las calles de Caracas te repito unas calles desoladas Néstor totalmente desoladas de verdad parece un primero de enero es impresionante la cantidad de cosas pero mire aquí tengo otro testimonio Néstor que es el testimonio de Jhonny 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 ¿tú en dónde vives? en la calle 18 Los Jardines del Valle bueno Los Jardines del Valle es una relación una barrera cerca de acá donde nos encontramos Néstor bastante popular de hecho Nicolás Maduro dice que viene del Valle y que él vivió todo el tiempo en el Valle ¿tú qué sientes Jhonny después de este resultado electoral el día de ayer? con indignación porque la verdad es que mira eso es algo que no necesitan y salió a la calle y veía el gentillo que iba en contra de Nicolás Maduro yo siento que esto fue un fraude no se puede decir más nada porque fue un fraude ¿cómo no saben que haya votado ayer por Nicolás Maduro? bueno digo que la gente de lo que están con él en los consejos comunales eran los únicos porque de verdad en la calle tú no en la calle en la camioneta cuando yo salí de trabajar sin decir mentira ahí lo que le iban era tirándole al gobierno ahí no había un chavita todos íbamos en contra del chavita ¿tú votaste? ¿qué tal? ¿cómo votaste? rápido bueno, voté rápido bueno, fíjate Néstor parte de lo que sucede aquí aquí también además tengo a Wilmer también es vigilante en este edificio Wilmer, tú dices que tú vienes de Katia ¿no? sí mira, Katia Néstor es una barriada al oeste de la ciudad al otro lado donde nos encontramos él trabaja aquí en esta residencia pero vive en aquel lado ¿cómo fue la votación ayer ahí donde tú viste? bueno, yo a las 6.20 de la mañana ya había votado estaba todo normal se veía mucha inquietud en la cola porque querían votar salir de esto rápido pero bueno lamentablemente yo trabajé anoche y bueno me llevé la sorpresa de que había ganado aquí otra vez el madurismo porque en verdad todavía estamos con todavía no podemos no lo podemos creer pero bueno aquí estamos todavía bueno y con las calles desoladas hoy poco transporte en la calle tengo personas que van a trabajar familiares y me han dicho que hay muy poco transporte en Katia y en otros sectores de aquí de Garacá ¿tú vives? ¿qué te dice tu familia allá en tu casa? este completamente emocionada con la cuestión de que aquí bueno aquí lo que se vio anoche fue un fraude definitivamente bueno Néstor aquí te presenté sí claro Johnny cuéntame bueno en mi familia somos más de 50 personas que somos y ahí en realidad que todavía vamos en contra imagínese usted nada más la familia mía éramos más de 50 para que tú veas Néstor además de las calles desoladas es complicado y también escuchamos decir más temprano encontrar un voto del chavismo el chavismo insiste que ganó que tuvo 5 y tantos millones de votos pero personalmente hasta ahora nos ha costado encontrar un voto a favor de Nicolás Maduro es que lo que ha pasado es que la gente votó contra Chávez contra Maduro la gente votó contra el régimen los amigos los familiares y al día siguiente aparece ganando el régimen don Alejandro Grisanti es el director de Ecoanalítica que es una firma de análisis macroeconómico de análisis de datos que hace encuestas en Venezuela señor Grisanti buenos días muy buenos días Néstor gracias por la invitación hablo mucho de sus encuestas hablo mucho de los datos de Ecoanalítica aquí en Colombia señor Grisanti usted cree en el triunfo de Maduro no por supuesto que no sobre todo mira aquí lo que es más importante no se trata si Alejandro Grisanti cree o no cree aquí lo importante que es totalmente claro que son resultados que no son auditables sencillamente el Consejo Nacional Electoral en Venezuela anunció unos resultados y a más de 16 horas de haber cerrado las mesas el Consejo Nacional Electoral todavía no publica los resultados de mesa por mesa de qué fue lo que anunció ayer entonces si tú no puedes anunciar auditar unos resultados si tú no puedes verificar la veracidad de esos resultados por supuesto hay mucha duda en toda la población venezolana en toda la comunidad internacional de qué fue lo que se anunció ayer y yo creo que eso es sumamente importante de que al final los resultados no han sido auditables y que 16 horas después de que se cerraron las mesas electorales todavía el CNE que se jacta de tener el sistema más moderno del mundo que las maquinitas son una maravilla etcétera al sol de hoy todavía no ha publicado los resultados señor Grisanti entrevisté esta mañana aquí a la gente del Edison Research que son usted sabe representantes de medios en el mundo que han hecho investigaciones el día de elecciones por todo el mundo y me decía que a ellos no les daban las cifras no les daban las cuentas a ellos les daba ganadores Mundo González 65 casi 66% contra 31 de Maduro a usted en Ecoanalítica cómo le dan los resultados sus encuestas los sondeos a boca de burna de ayer cómo le dan si mira nosotros somos una compañía aparte de la que está en Colombia que hace que hace encuestas nosotros tenemos información directa de la parte del comando que verifica una cifra muy parecida a la que usted Néstor está anunciando una diferencia de 30 puntos una diferencia bien importante donde y aquí quisiera también comentar donde la oposición y el cambio ganó en los sectores de clase media donde siempre ha ganado pero también en los sectores populares en Catia que es uno de los que estuvieron hablando antes que yo en Catia ganó abrumadoramente la oposición en el 23 de enero que es donde yacen los restos de Hugo Rafael Chávez Frías allí también ganó mayoritariamente la oposición entonces esto no se trata por primera vez de una competencia entre sectores populares y sectores de clase media aquí la oposición ganó abrumadoramente en todos los estratos y entre más lejos de Caracas y esto también es bueno decirlo donde el chavismo solía ser mayoría en esos pequeños pueblitos esos pequeños caceríos donde el chavismo era mayoría ahí perdieron abrumadoramente y por qué porque esos pueblos no tienen electricidad para que Caracas tenga electricidad entre más lejos estás de Caracas más difícil es todo el tema de servicios públicos y mucho más difícil es poder tener agua, electricidad etcétera y ese es el pueblo que se le ha volteado a Maduro ese es el pueblo que ayer salió a votar mayoritariamente por un cambio y que el Consejo Nacional Electoral no quiere reconocer señor Grisanti yo quisiera que usted les explicara a los oyentes de Blu Radio a quienes nos siguen en redes sociales y en nuestro canal de video las cuentas que hizo usted cuentas obviamente matemáticas con base en lo que anunció el bisamoroso presidente del Consejo Electoral asegurando que ya tenía el 80% de los votos escrutados y las diferencias que hay su teoría es que todavía no eran irreversibles los resultados a esa hora cuando dijeron que eran irreversibles ¿cómo son esas cuentas señor Grisanti? si mira bien sencillo el bisamoroso dijo que ya los resultados que ellos tenían aquí hay dos cosas y quiero volver a compararlo por ejemplo con el sistema colombiano ustedes cuando hacen elecciones a las 7 8 de la noche se empiezan a publicar resultados y eso es importante decirlo porque no tiene ningún sentido tener un sistema automatizado si tú tienes que esperar hasta las 11 de las 12 de la noche para poder presentar resultados eso no ocurre en ningún país antes mire por ejemplo en Colombia las elecciones terminan a las 4 de la tarde y a las 4 y 30 de la tarde ya se conoce el primer boletín hubo presidente 49 minutos después de las 4 de la tarde cuando fue elegido Gustavo Petro 49 minutos después y el voto es manual y se llaman y se llaman a reconocer de la parte del triunfo etc bueno aquí aquí estamos hablando ya de 16 horas después y no conocemos los resultados por eso te hago ese hincapié yo estoy actualmente viviendo en República Dominicana y efectivamente a las 8 de la noche se empiezan a publicar los resultados a las 8 y cuarto el principal candidato opositor llamó al presidente a decirle que había ganado etc y esa es la normalidad democrática y eso es lo que da mucha base para decir que lo que se ocurrió aquí lo que ocurrió en Venezuela es un fraude ¿no? entonces ¿pero qué publicó ayer el CNE volviendo a tu pregunta? el CNE publicó ayer que habían votado 12.7 millones de personas que habían votado un 51% a favor de Maduro y un 44% a favor de Edmundo lo que da una diferencia de 700 mil votos pero dentro de lo que publicó el CNE todavía falta por contabilizar 2.600.000 votos entonces ¿cómo van a decir que hay una tendencia irreversible asumiendo y en el supuesto negado de que lo que hayan dicho es verdad que tengo muchísimas dudas por la falta de actas etc en el supuesto negado de que eso sea verdad hay todavía 2.600.000 votos que no se han contabilizado con una diferencia entre los dos principales candidatos de 700.000 votos con lo cual claramente hay una tendencia que puede ser regresiva si señor Grisanti esta mañana nos contaba aquí el señor Juan Pablo Guanipa sobre las actas que tiene la oposición el 50% pero quisiera preguntarle sobre la tesis suya del 30% de las actas que solo se necesitaría para aprobar el fraude si mira esto puede ser contraintuitivo pero tú necesitas mucho menos del 100% de las actas para poder comprobar el fraude en la medida de que el gobierno y las autoridades y el Consejo Nacional Electoral que todo es exactamente lo mismo no sepan cuáles son las actas que tú tienes en la medida que el CNE publique resultados la oposición como bien dijo Juan Pablo Guanipa tiene más de 15.000 actas más del 50% de las actas y va a poder efectivamente restar y probar que hay centros electorales si llegasen a publicar la data por centro que hay centros electorales donde no se ha producido digamos la información y donde no va a haber una concordancia en lo que dice el CNE y lo que dice el acta electoral esa es una muy interesante explicación de por qué no publican las actas porque no saben cuáles tiene la oposición y saben por supuesto que les pueden ser contrarios resultados contrarios muy bien es un gusto saludarlos señor Grisanti lo lamento mucho por ustedes por los venezolanos bueno ojalá que al final a mí me queda déjame terminar con una frase Néstor a mí me queda totalmente claro que hoy arrancó la transición en Venezuela yo estoy esperando por los veedores internacionales el presidente Rodríguez Zapatero el presidente Leónel Fernández el canciller Celso Amorín que frente a sus ojos se está cometiendo este fraude yo estoy esperando unos pronunciamientos como el que tuvo Chile desconociendo los resultados y allí va a ver que tiene que venir una negociación tiene que venir una apertura y tiene que venir un cambio el voto que ayer manifestaron los venezolanos fue abrumadoramente en contra de Maduro y yo creo que eso al final abre la puerta de una transición a un régimen que durante 25 años ha sido terrible para Venezuela y para los venezolanos y muestra hasta los 2 millones y medio 2 millones 800 mil venezolanos que están hoy en Colombia ¿Usted ve alguna esperanza conociendo lo que ha pasado en estas últimas horas alguna esperanza de que se reverse la decisión de proclamar a Maduro como presidente? Mira yo creo que este proceso es inédito inédito porque en el sentido de cuando ellos perdían no publicaban resultados eso pasó en el 2007 en el 2007 en el referendo constitucional que Hugo Chávez pierde nunca se publicaron los resultados se pidió muchísimo se hizo un capié pero el Consejo Nacional Electoral no lo publicó pero cuando ganaban publicaban los resultados mesa por mesa yo creo que es fundamental que esa parte se tiene que dar eso es lo primero lo segundo es que ayer el Consejo Nacional Electoral y el mismo Nicolás Maduro abrió una puerta chiquitica yo no quiero entrar en locuraciones pero habló que fueron hackeados posiblemente a lo mejor cuando los resultados no concuerden digan no mira esto fue el hacker no sé a quién irán a meter presos con ese tema del hacker pero ahí hay una puerta de transición de decir mira aquí hubo un error informático nos hackearon y el hackeador es el responsable buscarán un chido expiatorio y se volverá a repetir la elección o se buscará algún tipo de transición para él pero yo sí creo y tengo mucha fe que esto no se quede así y que no son seis años más de maduro después de este fraude yo sospecho que ese camino que usted se imagina va a ser muy difícil muchas gracias señor Grisanti un saludo un abrazo para usted allí en Ecoanalítica seguro muchísimas gracias gracias 8.41 minutos Ecoanalítica es una firma Felipe analizadora encuestadora productora de datos y de información ya usted escucha la explicación sobre el intrincado sistema electoral en Venezuela Felipe por un lado el escrutinio por el otro lado la verificación de los votos que son actos diferentes fíjese usted como elogió el sistema electoral colombiano así es y en el cual el presidente no cree el presidente Petro dice que no que el bueno es el de Venezuela y mire usted lo que estamos viendo hoy el sistema venezolano se prestó para todo este fraude eso es cierto Felipe allá hay voto electrónico después del voto electrónico se cuentan las balotas yo no sé si ese voto Felipe sea ayude al fraude pero con voto electrónico lo que estamos viendo en Venezuela voto electrónico que no sirve de garantía para nada ellos tenían toda la esperanza puesta en que los testigos y ese era el mensaje de María Corina y de Edmundo anoche no abandonaran los puestos porque ellos decían necesitamos copia de las actas que impriman las actas y como ellos saben que el cuello de botella son precisamente las actas porque no tienen como sustentar que ganaron cuando todo el mundo sabe que perdieron entonces desaparecen la información con un supuesto hackeo entonces yo no creo que la ingenuidad sea del sistema es que el crimen aquí contra la democracia es tan grande que simplemente borran la información pero todo el mundo les está pidiendo las actas claro y esa es la ventana y comprende porque no la van a dar pero Alejandro es claro la oposición tiene el 50% de las actas Néstor nos dijo esta mañana Juan Pablo Guanipa el 50% la mitad no sabemos si va a ir a entregar el otro 50% pero al menos la mitad la tiene la oposición que tiene testigos en el centro de totalización y en algunos de los despachos del Consejo Nacional Electoral a pesar de que hubo impedimentos a sus políticos para entrar ayer no entraron ni Elsa Solórzano ni otros delegados porque el CNE imagínese usted no les permitió el ingreso hay muchas diferencias entre el sistema electoral colombiano y el venezolano al menos en el conteo de votos el principal es el que ustedes están contando en Venezuela hay voto electrónico desde hace más de 15 años aquí están las máquinas captabuellas están las máquinas para ejercer el voto electrónico Ricardo el voto electrónico no quiere decir que no haya un comprobante la máquina imprime el voto y se deposita mire por ejemplo ayer Edmundo González mostró su voto en el colegio ubicado en las Mercedes cuando ejerció su derecho al sufragio en Colombia el voto es manual aquí en Venezuela jornada de votación de 6 de la mañana a 6 de la tarde 12 horas en Colombia de 8 de la mañana a 4 de la tarde aquí en Venezuela queda abierta la jornada incluso si hay gente en filas o sea a las 6 de la tarde no acaba en Colombia a 4 de la tarde se acabó otra diferencia es que no hay una cosa le doy la principal diferencia entre el sistema electoral de Venezuela y el de Colombia la comparación francamente es disparatada el sistema electoral de Colombia le concedió el triunfo al presidente Gustavo Petro eso es razón suficiente para hablar para defender el sistema electoral colombiano pero preparémonos Néstor fue elegido con este sistema electoral Maduro con el suyo con el que a tanto le gusta al señor presidente de Colombia no ha permitido una alternancia en el poder que es señor ¿sabe cuánto tiempo tardó en Colombia la organización electoral para decir que Gustavo Petro era presidente de Colombia ¿cuál? muy poco tiempo yo incluso creería que un poco menos menos de una hora en cualquier caso aquí estuvieron que tardar más de cerca de 12 horas pero y la última diferencia Aurelio aquí en Venezuela no se pueden publicar resultados parciales de la suma de los votos en Colombia cada dos minutos cada tres minutos se conocen boletines parciales aquí en Venezuela cuando se conoce un boletín es porque ya hay presidente no se sabe qué pasó en el intermedio ni se sabe cómo fueron las tendencias ni se sabe cómo votaron por ciudades es decir hay un secretismo y una opacidad que hacen prever cualquier cosa en este sistema electoral venezolano pero Néstor preparémonos para que antes de que aparezcan las actas que yo no creo que vayan a aparecer en muchos años ya declaren a Maduro presidente vamos es para allá yo creo que en tres o cuatro horas sale el Consejo Nacional Electoral y dice el señor que lo encabeza Nicolás Maduro nuevo presidente de Venezuela de República Bolivariana tenga la credencial oiga hermano y las actas no pues ahí estamos esperando que eso no va a pasar eso es que uno oyendo al señor vocero de Coanalítica de que yo espero que aparezcan las actas y entonces con las actas digan que hay que repetir las elecciones bueno no nos echemos esos cuentos esto es así esto quedó así y bueno cada cual va a actuar en consecuencia no quiero decir es decir hay un hecho hay una realidad que va a hacer cada cual frente a ese hecho bueno esperemos a ver pero démonos por sentado en dos o tres horas en dos o tres horas les sugiero que si nos ponemos en el modo esperemos a ver qué pasa aquí Felipe no va a pasar absolutamente nada no pues ya pasó Maduro Maduro se quedó en el poder Néstor pero Néstor una de las diferencias fundamentales independientemente de si es el voto electrónico si es con la huella si es con la papeleta no es que el Consejo Nacional Electoral en Venezuela está cooptado por Maduro por el chavismo acá no y por eso es que acá se respetan los resultados electorales pero además hay una cosa técnica aparentemente pero que en elecciones hemos hablado de eso y es el formulario de 14 acuérdese que una vez se cuentan los votos todos los testigos terminan tomándole foto al E14 precisamente para que no haya chocorazo para que no haya fraude y entonces aquí lo que faltó en Venezuela fue que les imprimieran ese equivalente al formulario de 14 y precisamente por eso ellos decían desesperadamente no se retiren y todavía no se han retirado muchos siguen ahí no se retiren hasta que no les impriman el acta que es lo que en Colombia nos ha protegido de que no haya fraude pero es que hay una yo insisto en la ingenuidad Néstor porque yo me declaro siempre optimista y creo siempre tengo esperanza y todo pero Néstor para que una elección sea válida uno quiere uno tiene que tener en el corazón las ganas de entregar el poder yo no creo que eso esté pasando porque es que las leyes para quienes se aplican las leyes para los que las respetan para los que las valoran puede haber las leyes que quieran pero si estas personas no quieren respetar las leyes no pasa nada 8 de la mañana 48 minutos sobre el sistema Álvaro sobre el sistema electoral en Colombia me preguntan algunos oyentes si yo creo Felipe que aquí ha habido fraude en las elecciones seguramente sí pero no creo nunca tal vez salvo en las elecciones de 1970 las de Pastrana y Rojas Pinilla aquí nunca hemos tenido un presidente cuestionado nunca ni Petro fue cuestionado ni Duque ni Santos ni Uribe ni Pastrana nadie aquí ganaron ganaron de una manera diferente el modelo electoral en Colombia nunca ha sido el tema discutido aquí afortunadamente Felipe estamos porque funciona Néstor tendrá deficiencias pero funciona y funciona bien porque hay controles y porque hay controles por supuesto contrapesos que llaman pero es que Venezuela es dramático porque todo está cooptado por el por el dictador todo aquí tengo todavía un grupo de personas que me dicen que es indefendible indefensable el modelo colombiano yo al contrario creo que lo que pasó en Venezuela lo que hace es que valoremos mucho más lo que tenemos en Colombia en todos los sentidos 841 en mi en mi intervención anterior me refería a lo que luego planteó el director que es que aquí hay unos hechos distintos en estas elecciones la oposición tiene el de las actas obviamente si tuviera el 100 habría un reconteo y se podría echar para atrás esa decisión con el 50% es muy posible que no pero va a haber unas cifras demostradas a la opinión internacional y nacional y eso va a generar unos hechos distintos que eso alcance para sacar del poder a Maduro muy posiblemente no pero hay unos hechos y eso es un avance grande que el hecho de que haya ha habido esta elección que la oposición haya participado y logre tener demostrar que en el 50% por lo menos de las actas ganó eso es un paso adelante y un deterioro grande para la dictadura electoral porque es que el chavismo se ha mantenido el poder sobre bases de aparente legitimidad democrática entonces eso si es importante hay que esperar a ver que pasa lo que está haciendo el gobierno español es lo correcto pidiendo sacar las actas recontear y si no la legitimidad del gobierno queda en eso en que no permitió obviamente lo del hackeo muy seguramente va a ser dirigido a eso pero entonces si el hackeo no permite mostrar las actas quiere decir que el resultado electoral a favor de Maduro tampoco es probable ¿usted cree que hubo hackeo? ¿usted realmente cree el cuento del hackeo? oígame lo que digo van a usar el argumento del hackeo para decir que por eso no pueden presentar la totalidad de las actas pero eso es un argumento que se les va en contra también porque ese hackeo desacredita el resultado que está planteando el CNE Néstor Enrique Capriles estuvo más cerca obviamente con las dudas que hay de los resultados de anoche pero Enrique Capriles en 2013 una vez fallecido Hugo Chávez estuvo mucho más cerca de Nicolás Maduro que Edmundo González Enrique Capriles estuvo a menos de 300 mil votos de diferencia 250 mil votos de diferencia y en ese momento a pesar de que había muchas evidencias de fraude Capriles prefirió hacer tramitar esas diferencias a través del CNE y haciendo otro tipo de llamados no quiso una confrontación directa es decir todo esto ya lo hemos vivido todo ya ha pasado todo ya ha ocurrido y las sanciones internacionales y lo que diga España o que diga Estados Unidos tiene sin cuidado a Nicolás Maduro y a su gobierno eso también es algo que tenemos que tener en cuenta no le da cuenta ninguna ninguna pero es la última esperanza es la última esperanza no pero es que se ha intentado todo lo que dice Ricardo es cierto aquí ha habido sanciones contra Venezuela ha habido bloqueos ha habido aislamientos y Maduro la verdad supremamente hábil ha logrado engañar a todo el mundo engañó a Estados Unidos de que iba a unas elecciones transparentes le soltaron le soltaron a Alex Saab y no hubo elecciones transparentes ha engañado se han intentado pero el engaño es enfrente de las narices de todo el planeta es que no dejar entrar a Delsa Solórzano que era la testigo al CNE al CNE era cantado que iban a hacer un fraude si es que esto es la prueba reina del fraude pero yo les voy a dar solamente un elemento Andrés para la discusión un elemento que tiene que ver con una situación y es que la economía venezolana tuvo un leve repunte en los últimos meses estando aquí en Venezuela ya usted se da cuenta de las cosas la economía venezolana está dolarizada Néstor aquí la moneda de curso legal así no sea oficial es el dólar usted paga en dólares y eso hace que haya usted va a un restaurante Ricardo ¿pagó en dólares? sí, pago en dólares pago en dólares en la calle en la tienda en la esquina un café en la cafetería en la panadería en la esquina lo pago en dólares voy a la farmacia de la esquina pago en dólares nunca lo decretaron pero permitieron eso y eso ha reflotado la economía con las remesas hay 8 millones de venezolanos enviando dinero a sus seres queridos a Venezuela esos dos elementos que posiblemente obviamente son premeditados han permitido que aquí haya un elemento y es que hay un pequeño resurgimiento por lo menos en el día a día de la gente la economía está muy mal el crecimiento económico la industria y demás pero en el día a día usted ve por ejemplo en Caracas que las cosas están distintas a cuando hace algunos años estaba en las peores condiciones Andrés Andrés Inéstor no, no, no pero es completamente cierto y la razón por la que Maduro y su régimen se atreven a hacer este fraude tan diferente es que como ustedes estaban diciendo ni siquiera hay disimulo o sea eso de no permitirle la entrada a los observadores a los testigos a la sala de conteo basta imaginarse qué pasaría si algo similar se hiciera en Colombia eso es de frente porque lo pueden hacer y porque no hay nadie que se lo pueda impedir Néstor y mire con respecto al sistema electoral colombiano es buena su analogía padre en el 2022 ganó las elecciones Gustavo Petro si señor usted se imagina el pacto histórico Felipe seis horas de apagón electoral que entre las cuatro de la tarde que se cierran las urnas en Colombia y las cuatro de la tarde más seis horas diez de la noche no hubiese un dato no usted se imagina imposible como incendian a este país cualquiera que sea el candidato pero lo hubieran lo hubieran incendiado Néstor ayer hubo un apagón de seis horas en Venezuela se gestó el fraude y ni un informe parcial las urnas se cerraron a las seis de la tarde y a Maduro sin datos previos no boletín por boletín un único boletín proclamamos a Maduro ganador de las elecciones con el 51% de los votos todo por supuesto es frito es ¿cómo se llama? burdo burdo la gallina lo pone frito es blanco se blanco es gallina lo pone y frito se come tal cual así pues resultó que era un huevo resultó que en Venezuela con doble yema como diría el dinero estaba creciendo un huevo un huevo gigante son las ocho de la mañana cinco minutos en segundos les tenemos información desde las calles en Caracas en segundos los dirigentes de la oposición en Venezuela esta mañana atónitos intentando tomar un rumbo para salvar algo del fraude electoral Daniel señor Néstor más allá de la molestia y la preocupación que hay sobre lo que pueda pasar con Venezuela es si esto es un anticipo de la forma como Gustavo Petro su gobierno y su partido de gobierno van a tratar las elecciones en 2026 es espeluznante y muy y muy y muy preocupante yo entiendo su punto de que el sistema electoral en Colombia es mucho más independiente pero lo pueden cambiar pueden pasar cambios en la forma en que se maneja el sistema electoral el conteo de votos los tarjetones que pueden llevar a un fraude similar es decir aquí estamos viendo muchos estamos diciendo que estamos viendo el trader de lo que puede pasar en 2026 y debería haber deberíamos por lo menos prepararnos para un sistema de contrapesos a un posible fraude electoral en Colombia porque el silencio de Gustavo Petro es cómplice con un fraude en las elecciones en Venezuela bueno de momento de momento me parece que hay que ponerlo también en un poquito de contexto Daniel hay que decir el presidente Petro lleva 24 horas que esto parece una gran noticia sin utilizar su cuenta de Twitter ni siquiera para el tema de Venezuela 857 estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa atención hay una noticia urgente señoras y señores tendencia a nivel global bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros empezando Rosario y yo tengo noticia del momento urgente en Blue Radio Blue más que radio llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos queda únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua bañémonos en pareja Vargas o de a tres o de a cuatro saquemos el balde a la calle para lavar el carro todos podemos ser protagonistas de esta gran historia cuidar el agua la corriente que nos une una campaña de Caracol Televisión Blue Radio y la calle llega el podcast el futbolista presidente Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com Boombox Podcast un punto por escuchar no hubo transparencia ninguna hay inmensas sospechas sí pistas de que hubo un fraude inmenso Nicolás Maduro se proclamó pasada la medianoche nuevamente presidente de Venezuela el consejo electoral entregó un único boletín que le da a Maduro escrutado el 80% de los votos le concede el 51% 5 millones 150 mil votos habría sacado Maduro con el 80% y Edmundo González el 44% que inclusive si fuera así no cuadran las cuentas electorales en Venezuela si está escrutado el 80% la diferencia es de apenas algo más de medio millón de votos eso que falta dos millones de votos todavía podría cambiar el resultado electoral todas las encuestas a boca de urna las actas del consejo electoral que están en poder de la oposición daban ganador a Edmundo González con el 70% de los votos así que el fraude fue gigante ellos crecieron se metieron en el bolsillo en punto se suma Irán al largo al pequeño grupo corrijo apenas un puñado de países que esta mañana está saludando reconociendo al presidente Nicolás Maduro en ese puñado de países por supuesto Irán que lo acaba de hacer Rusia que lo había hecho muy temprano esta mañana y China por razones económicas o por razones geopolíticas cobijados en la misma cama con la misma cobija a esta hora Silvia Carrasco si Néstor es Irán el gobierno de Irán a través de su ministerio de relaciones exteriores de su portavoz ha felicitado hace algunos minutos al presidente venezolano Nicolás Maduro dice textualmente el texto felicitamos al pueblo y al gobierno de este país por la exitosa celebración de las elecciones presidenciales en Venezuela así como al presidente electo del pueblo venezolano eso es lo que ese es el texto de esa felicitación enviada por el gobierno de Irán y hay que decir que si nos ponemos en perspectiva sobre todo los países que están fuera de América Latina Rusia e Irán son dos países que están sancionados y que tienen dificultades para vender su petróleo es el mismo caso de Venezuela y fíjate que también está China felicitando a Venezuela y China es el mayor comprador de petróleo sancionado en el mundo o sea ha mantenido a flote la economía de Irán por las sanciones y ha mantenido a flote también la economía rusa comprándole el petróleo que está sancionado por la guerra de Ucrania en los países occidentales ¿qué pasa luego con América Latina? bueno ha recibido la felicitación de Cuba dice escribió Miguel Díazca